Fue una experiencia que yo considero muy rica porque estos chicos del colegio IP314 que tienen la especialidad de maestro mayor de obra tuvieron una actuación, yo diría, o demostraron un interés muy importante sobre este tema de llevar la universidad a las escuelas, a los ámbitos de la sociedad y en el caso mío de llevar lo que hacemos en el laboratorio de metrología fue muy interesante porque logramos una participación que realmente me ha sorprendido y eso demuestra que tenemos que salir, seguir saliendo y salir aún más de los ámbitos, de los claustros tradicionales a la comunidad como lo venimos difundiendo nuestra ciencia, en el caso mío difundiendo la metrología como lo venimos haciendo a través del programa de radio desde hace 9 años pero creo que en todas las disciplinas tenemos que acostumbrarnos a salir a mostrar lo que hacemos y de esa manera interesamos y formamos a la sociedad porque muchas veces muchas cosas no se hacen porque no se forma, la sociedad no sabe y si la sociedad no sabe, no conoce, no puede hacer ni puede reclamar nada entonces a través de nuestra ciencia que es nuestra, la metrología que está en toda la ciencia todas las actividades cotidianas en las tecnologías llevarla fue una experiencia muy enriquecedora para mí y creo que para los alumnos inclusive participaron profesores que estaban circunstancialmente en la escuela, fue muy interesante